La Delegación de Fiestas informa de la puesta en marcha de una campaña denominada Disfruta la Navidad entre Belenes, organizada por la Asociación de Belenistas San Lucas y la Orden de los Reyes Magos. La iniciativa que se ofrecerá a todos los niños escolarizados en educación infantil y primaria consiste en una programación de visitas a algunos de los Belenes más emblemáticos de la ciudad, el Municipal en la Biblioteca Municipal, Hermandad de los Dolores en la Iglesia de la Trinidad, Hermandad de la Borriquita en la Iglesia de San Miguel, Centro Pastoral San Lucas Evangelista en la Barriada del Palomar y Miguel Portillo Barre Maeda 61, entre otros. Además de las visitas, habilitará una zona de ocio infantil en la Plaza del Cabildo para que los grupos escolares disfruten de una jornada divertida al mismo tiempo que conocen las tradiciones de su ciudad. Cabe destacar que se entregarán 2.000 tickets a la Delegación de Servicios Sociales para que los niños que más lo necesitan también puedan acogerse a esta iniciativa. La campaña se llevará a cabo entre los días 1 de diciembre de 2014 y 11 de enero de 2015 en horario de 10 a 1.